de alguien que sueña con encontrar el amor o alguien que le tiene miedo al amor, no entiendo pasa que el árabe tiene dos formas de expresión estoy en casa Evo Rero en este teatro maravilloso acá en la soledad porque se va a presentar una obra muy bonita que se llama Meira y Yelmar es una obra que trata de la historia de una poetisa caribeña que fue olvidada en el tiempo y dos grandes actrices remontan su historia una en la etapa joven y otra en la etapa adulta así que acompáñame a ver que encontramos en esta linda obra que es parte del Festival Iberoamericano de Teatro este festival que se celebra cada dos años en Colombia pero que tiene ya un tiempito por el asunto de la pandemia pero que vuelve a la palestra, vuelve a alegrarnos la vida a los bogotanos con todas las obras internacionales y nacionales en este magnífico evento comenzamos por aquí, por la Casa Evo Rero este hermoso escenario que nos gusta todo además lo auténtico que es acá en la soledad Me he entregado, sincera, resuelta Meira del Mar reúne historia, reúne poesía, música, arte y el arte de la representación que es el teatro con unos recursos audiovisuales bellísimos es una obra que el que no conoce a Meira del Mar la va a conocer de una manera amable, bella, poética como ella que es una mujer poeta entonces ojalá puedan verla hay varias funciones aquí en el Teatro Arlequín en el marco del 17º Festival Internacional Iberoamericano de Teatro entonces vengan, vale la pena, vale la pena ver esta obra van a pasar un momento de poesía sobre todo y que reúne todas las disciplinas artísticas y uno sale bien, sale con algo bonito en la mente y en el corazón y de eso se trata el teatro y este festival Yo era muy observadora y alegre Ellas me buscaban porque las hacía reír Aquí estoy con Isabela Gómez ella es una actriz y o la actriz principal de esta obra tan hermosa Meira del Mar donde nos cuenta la historia de esta gran poetisa que quedó como un poco olvidada en la historia colombiana pero que ella con esta pieza y su compañera Maribel Avella hacen esta obra tan hermosa Un gusto conocerte, de verdad que sí Tenemos una cosa en común, estudiamos en la misma Universidad de Nueva York Ay de verdad, que maravilla, es una universidad maravillosa Así es, aunque yo soy dominicana y tú colombiana pero ahí coincidimos, claro y la diferencia de edad también pues por supuesto Oye, ese talento, que linda, que expresión corporal bailas, cántas de patilla, de todo, ¿cómo fue eso? Ay no, pues he sido amante del arte desde pequeña empecé bailando baleta a los seis años y luego me enamoré del teatro y decidí percibir mis sueños en Nueva York y después de cinco años aquí estoy cumpliendo otro Es decir, estuviste cinco años estudiando en Nueva York y también viviendo, ¿no? Viviendo la experiencia y madurando, digamos así Madurando bastante Sí, esa es una ciudad para madurar Sí Es tosca Pero exacto, pero te hace, te convierte en esa persona que quieres ser como profesional porque te da como una fuerza visceral ¿Te pasó eso? Exacto, sí, una fuerza y una perseverancia, un amor por la vida te inyecta energía Y por lo que quieres ser Exacto ¿Qué viene después de esto, de Meira del Mar? ¿Por qué eligieron esta pieza? ¿Qué pasó ahí? Es el centenario de Meira Y estamos haciendo justicia poética porque Meira del Mar fue una mujer que ni nos la enseñan en el colegio y merecemos escuchar su poesía aprender sobre el amor propio sobre el poder de la mujer que recordemos que dejó el nombre de Colombia en alto y seguir aprendiendo de la poesía y a vivir sintiendo todo como hacía Meira Y tú de niña, de hacerlo de niña de ella Si ella tenía esas habilidades que tú tienes fue una cosa maravillosa Como bailas, como te expresas, como te mueves ¿Pudiste investigar si ya era así? Un poco, pues viendo fotos, leyendo su poesía sabiendo que escribió su primer poema a los 11 años entonces tenía que tener una sensibilidad y una inteligencia emocional muy profunda Y si estudió música, entonces amante de la música y luego obviamente uno le mete también un poco de uno ¿Cómo te sigue la gente, Isabela? Me pueden seguir en Instagram como Isabela Gómez G, Isabela con doble L Isabela Gómez G ¿Y te gusta el Instagram? Claro ¿Qué viene después de Meira del Mar para Isabela Gómez como actriz? Bueno, esta obra apenas empieza La idea es que viajemos a Europa, a Estados Unidos, por todo Colombia Mostrándola Mostrándola Ese es el plan Ese es el plan Maravilloso Y que vayan por Dominicana y por Nueva York Invítanos Así será Esta niña hermosa, talentosa, Isabela Gómez que hace en esta obra Meira del Mar aquí en Casa Ensamble Borrero de niña de niña de esta gran poetisa colombiana que quieren rescatar y contarle al mundo lo que fue su vida y su historia Muchas gracias, Isabela Muchas gracias a ustedes Ya saben Vengan a ver la obra Sí, tienen que verla Tenemos función 6, 7, 8 y 9 a las 8 de la noche en la Sala Arlequín de Casa de Borrero Así es, aquí en el Parkway y dentro del marco del Festival Ibermanicano de Teatro Hasta que la poesía fue envolviéndome Aquí estoy con Carolina Etel que es la productora de la obra Meira del Mar pero también es la directora de la Fundación Cuevas Quiero que nos cuentes un poco primero que es la fundación porque sé que eso tiene que ver con los literatos en Colombia y todo lo demás y para nuestro público en toda América Latina Muchísimas gracias La Fundación La Cueva es un centro cultural que queda en Barranquilla fue fundado por Heriberto Fiorillo un gran escritor y cineasta creador colombiano hace 20 años pero realmente lo que hizo fue generar una gran leyenda alrededor de un bar que existió ahí en ese lugar donde estábamos que se llamaba La Cueva en los años 50 que frecuentaba el grupo de Barranquilla los amigos de Gabriel García Márquez García Márquez mucho rock mucha fiesta pero también mucha creación colectiva y mucho amor por Barranquilla entonces nosotros mantenemos el legado de esos grandes creadores barranquilleros Álvaro C. P. Zamudio Alfonso F. Mayor Germán Vargas Alejandro Obregón y por supuesto Gabo y con esta obra queríamos que también las creadoras contemporáneas de ellos también entraran a la cueva Meira del Mar fue gran amiga del grupo de Barranquilla sin embargo no fue oficialmente incluida en el grupo y sentimos que con esta obra estamos haciendo justicia poética y estamos haciendo que las mujeres creadoras entren de lleno en este espacio que sigue siendo un espacio de reflexión y de creación colectiva ¿Entonces en la cueva si uno va a Barranquilla uno puede ir a la cueva ¿y qué se encuentra ahí? Uy, la cueva es un patrimonio de Colombia declarado por el Ministerio de Cultura y es una fundación cultural sui generis nosotros tenemos un bar restaurante maravilloso con música en vivo con una orquesta de planta fantástica Me tienen que invitar para allá por favor cuando quieras y mantenemos una programación permanente es un escenario para los artistas locales tenemos un festival internacional que se llama el Carnaval Internacional de las Artes que lo hacemos en la víspera del Carnaval y vienen creadores de Colombia y de todo el mundo que bonito la cueva en Barranquilla tienen que ir porque ahí seguro que el fantasma de Gabo estaba andando está está más vivo que nunca y si no se toma un roncito pues queda por supuesto y sientes y sientes te sientes en Macondo en Macondo totalmente claro y esta obra Meira del Mar tú eres la productora es decir ustedes como la cueva son los productores los que han puesto esto en escena y han hecho el esfuerzo ¿quieren llevar esta obra a todo el mundo? queremos llevar esta obra a todo el mundo esta es una obra que cuenta la historia de Meira del Mar que fue una mujer ejemplar una gran poeta una gran gestora cultural pero también es una obra que nos permite hablar de la migración de cómo las migraciones enriquecen y hacen más diversas las ciudades y las sociedades es una obra también que habla de los derechos de las mujeres de las libertades de las mujeres es una obra que habla de la amistad ella de verdad que dice que la amistad es la perfección del amor y yo se me mató de acuerdísimo con ella pues Carolina Etel la gestora cultural de la cueva en Barranquilla que están todos invitados y van a Barranquilla y esta obra que también ellos la producen Mera del Mar sin lugar a dudas que sin desperdicio así que muchas gracias muchas gracias a ti gracias y los espero en la cueva llegó el año 42 y después de la emisión invité a estos señores a mi casa y aquí estoy con la protagonista principal Maribel Avella además de una gran actriz colombiana es la que encarna a esta poetisa colombiana Meira del Mar ¿qué significa para ti como caribeña como barranquillera hablar de esta mujer que se quedó como en el olvido pero ustedes la están rescatando? bueno la verdad yo Meira del Mar a nadie doy mi soledad es un recuerdo a todos que nos amemos a nosotros mismos ella con sus poemas fue una mujer que aunque no se casó fue fue consecuente con el amor fue consecuente con la amistad fue consecuente con la ciudad que tanto amó fue directora de la biblioteca departamental como 40 años y además de eso tuvo sus grandes amigos por correspondencia o en Barranquilla Gabriela García Márquez Germán Vargas que aunque fuera mujer y no la invitaron a la cueva el grupo de Barranquilla simple y llanamente por puro machismo así mismo es rampante de todas maneras a ella la aceptaban como para intelectual la visitaban en su casa y tomaban helados y roncito como ahí debajo no sería el roncito no porque ella así por eso que vayan a la cueva y se tomaron sus propios ron pero de todas maneras es un orgullo además que la fundación La Cueva que es un sitio muy mítico y mágico en Barranquilla era de intelectual era machismo rampante de intelectuales y cazadores de todas maneras ahora la fundación La Cueva le hace una justicia poética produciendo esta obra liderada por Carolina Etel nuestra productora entonces es un honor y una felicidad estar aquí en el Teatro Arlequín que además Alejandra Borrero es la directora y Alejandra Borrero y Alejandra también aboga por las mujeres entonces de alguna manera estamos todas arropándonos y felices de empezar este festival con esta digamos esta respuesta tan maravillosa del público estábamos todos felices viendo tu actuación mágica de verdad estoy orgullosa de ti Maribel muchas gracias eres grande muchas gracias yo tengo una gran amiga que además está casada con un primo hermano mío que es ahora embajadora de República Dominicana en Costa Rica Mayerlin Cordero Mayerlin Cordero y ella es una gran amiga y a través de ella he aprendido de República Dominicana y lo amoroso que son ustedes y somos muy parecidos caribeños al fin claro somos muy parecidos somos muy echapalantes muy alegres si nos importa un bledo muchas cosas caribeños carnavaleros y con la música siempre presente en nuestras vidas así es Maribel pues te deseo muchos éxitos que Meira del Mars vaya al mundo entero para que el mundo entero disfrute de esa presentación maravillosa impecable que hacen tú Isabela gracias y la poesía que siempre estará por siempre con nosotros y el espíritu de Meira del Mars muchas gracias así es gracias a ti corazón gracias bueno esto fue en tacones desde la casa ensamble hoy con esta puesta en escena del festival americano de teatro con Meira del Mars una obra maravillosa que no se pueden perder y tiene que estar pendiente que se va a presentar seguro en muchos países acompáñenme siempre